Ha llegado la hora de tener el inventario de tus sueños. Abre cajas, consigue skins increíbles. Mejóralas para skins exclusivas y envíatelas a tu inventario de Steam de una vez. Skin Club, skins geniales para todos. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a jugadores profesionales que se asombran de las jugadas de Nico. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver sus reacciones! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a ver lo mejorcito de Nico! Y por supuesto, los jugadores, como veis, asombrándote de lo que hace el jugador actual de G2. Un jugador que, desgraciadamente, parecía que 2022... ¡Madre mía, el tortón que le mete a Misuta! En 2022 se apuntaba que todo iba a ir más encandilado y las cosas no han ido como se esperaban, ¿no? Con la inclusión de Mones y, de hecho, ya el tito Ocelote no sé ni lo que está pensando en hacer. ¿A quién coño va a fijar para que ese equipo carbure, no? De hecho, se está hablando... Por eso he querido reaccionar de Nico, para hablar un poquito también de... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lectura le acaba de hacer al equipo en el vídeo! ¡Está jugando FPL! ¡Uy, Stroud! ¡Se ha puesto tonto, eh! ¡Se ha puesto tontorrón! Para dejar esta jugada contra Navi, que no serviría de mucho, las cosas que me son, porque palmaron, pero bueno... ¡Oh! Como iba diciendo, ¡Mama! Quería hablar de Nico y ver un poquito a alguien de G2, porque los rumores, las malas lenguas, comentan, chicos y chicas, que... Alexi B va a salir 100%. O sea, muchísima gente lo apunta, como el culpable más... El centro de todas las tiras, ¿no? Por cierto, Nico... Me cago en Dios. A ver, que se me está diciendo la madre que me parió los viajes que nos está dando. Aquí el amigo, muy, muy top en nivel. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué así le sale? ¿Qué? Ya contrapasa. Habrá clips antiguos, eh. Como digo, al fin y al cabo, estos son gente externa reaccionando sus jugadas. Como comprenderéis, pues eso lleva muchísimo tiempo recopilarlo. ¿Y vosotros qué opináis, chicos y chicas? ¿Queréis que... Alexi B es el culpable más directo? ¿Pensáis a lo mejor que el equipo simplemente no... No hay sinergia entre ellos? ¡Oh! Capita. ¿Opináis que a lo mejor hay gente que dice que Monesi no está tan roto como se podría esperar? Por favor. Por favor. Como digo, hay mucha gente que habla de todo. Pero también tengo gente que le encuentro mirar al Juampi. Donde le daba al counter. Que se dice que va a volver. O sea, ¿os gustaría volver a ver al Juampi de vuelta en counter? Y a Volts. Es mucho que no vea este hombre, eh. Creo que hace poco ganó algo, si no recuerdo mal. Va a hacer un colateral. La cara que ha puesto ha sido la misma. Me cago en Dios. No has reaccionado mucho, eh. A semejante, hostia, me cago en 10. Bueno, sigo coleando que está el último en underground. ¡Siiiis! Ya. Ahí ha reaccionado. ¡Siiiis! Y como iba diciendo, eh... También tenemos que tener en cuenta lo dicho. Source 2, chicos y chicas. O sea, el juego puede cambiar una barbaridad. Y a lo mejor gente que no es tan buena, luego es mejor. Y gente que ahora es la puta ama. No se adapta tanto a fin y al cabo. Esto es cosa de adaptarse. Hay... Pasa en todos los videojuegos. Hay metas. Que alguno... Meta sabe cómo es, ¿no? Es como el estado actual del juego, lo que más roto está. Hay gente que le va bien una cosa. Luego se la cambian y peora muchísimo. Otro justamente lo contrario. Y vamos a ver cómo evoluciona con CD Strike, pero... AlexiB es un jugador que siempre ha estado en equipos 100.1. Madre mía, los cuantas que mete el amigo. Yo creo que Nico... Después de la final del Major, su imagen ha empeorado bastante, ¿no? Por ese fallo en cielo de Luque. Un fallo, chicos y chicas. Pero yo creo que es... Yo creo que es el mejor jugador ahora mismo de G2. No sé, yo le veo bien. Es que le veo bien. Creo que... Le ha asustado Nico a Lovallinque en ese caso. Nico contra... Tentando aquí este mito, ¿eh? Dándole balita, balita. Mira, le dice de gracia, gracia, gracias. Dale eso, adiós, ¿eh? Mamá. Que a JW. En esa época Nico con la Miguel era... Nada, nada. ¿Qué va a hacer el Ace? JW le rayaísimo. ¿Qué coño acaba de pasar? Iban ganando 1-8 y Nico se hace esa jugada, ¿eh? Nico contra 3. Vale. Me pico como la motillo para larga. Hace pre-fire por si hay alguien en la cajita. Lo huele, ¿eh? Ahí le tiene. No sabía Nico que ahí había alguien. Le ha obligado a salir. Las caras de pasa, tú. Vamos, tío. Las caras de pasa. Claro, ahí tienes que tener cuidado. Es larga también. Empieza a desactivar. A lo mejor se lo espera también en... En el balcón, ya no. Ay, 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 ¿eh? Casi la lía. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo? ¿Tiene ángulo? ¿What? Me he quedado blanco, ¿eh? Me he quedado puto blanco. Y por cierto, mañana mi idea es subir reaccionando a Movistar Raiders. Actualmente estoy grabando este video en viernes, por lo tanto no sé cómo ha quedado Aliki, pero su paso también por la gente Colón. Me encantaría verlo. A ver de lo que es capaz el... El equipo de español, tío. Ojalá, ojalá ganen a Aliki. Yo creo que a Aliki le puede ganar, tío. Después, a FaZe... Ya es complicadete, ¿no? Al menos que ganen y lleguen a las semifinales, tío. Sería brutal, tío. La carrera de Juan B. Toma. Juan B. El pasa reacciona bien, ¿eh? El pasa es una persona muy expresiva. Normalmente los jugadores de Counter-Strike no suelen ser expresivos para nada. Pero ya sea, cuando reciben hostias... Le acaba de hacer como la peonza. Ese tío está flipando. El juego sí que está flipando, tío. Pero tanto para lo bueno, para lo malo. Los jugadores profesionales es como que les pagan por no reaccionar, ¿sabes? Por ser cara de poker. Por no estar la sensación a vosotros. Le dice el Kiosima, oye. De la cara a la raja, tú me cago en ti. Es enfadado. Nico travieso, tío. No lo esperaba, el JVW, ¿eh? Le da tiempo, le da tiempo, le da tiempo. Al JVW se la jugada en Molotov y... Por poquito. No, tío. La jugada por la cual se ha recordado a Nico. ¡No! Por estas jugadas serán recordadas. Es duro, ¿eh? Es muy duro. Ah, y encima el vídeo sigue con relaciones de distinta gente, cabrón. Destróa a Tikeni ahora. Vitari. Es duro, ¿eh? Es duro. Ese fue el principio delfine. Es que mentalmente tienes que puto desaparecer de la faz de la tierra, tío. A la hora de hacer eso. No saben ni dónde meterse lo que están reaccionando, imaginaros el resto. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. He hablado de muchas cosas y me encantaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y con esto, reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.